Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos hoy en la Liga para entregar lo que fue la temporada 2017 de los campeones de las divisiones inferiores en el torneo Amistad, que nos une a la Liga de Salto con la Liga de Recife. Bienvenido a todos, gracias por estar presentes. Y bueno, vamos a pasar al hermano del presidente de la Liga de Fútbol, el señor Jorge Garabano. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Nos hemos encontrado entre dirigentes, periodistas, entre padres de los chicos, los mismos chicos. Es decir, que nos hemos encontrado entre un grupo familiar para poder hacer entrega de estos trofeos obtenidos en el año 2017 por cada una de las distintas categorías en lo que son divisiones inferiores. Así que, como primera medida, voy a invitar al presidente de la Liga de Recife que se sume a nosotros, que también, en definitiva, es un gusto tenerlo entre nosotros. Y es un torneo en el que es un torneo Amistad con la gente de Recife, así que podemos compartir el mismo lugar. Así que muchas gracias por estar entre nosotros. Así que, primeramente, todos vamos a hacer entrega de lo que es la octava división. La octava división, el ganador fue el Centro Universitario Salto Argentino. Acá los chicos de Cusa, que se acerquen. Fuerte aplauso para los chicos de Cusa. Bueno, en la séptima división, el campeón fue el Club Esports Alto. Bueno, y como entrega de lo que sería las dos divisiones mayores en cuanto a divisiones inferiores, que sería la sexta división y la quinta división, el ganador ha sido el Club Villa Sanguinetti de la ciudad de Arracifes. Así que, en orden, primeramente, para las personas que van a recibir lo que sería el trofeo de sexta división, si tienen a bien acercarse. Bueno, aprovechando la presencia de los dirigentes de Villa Sanguinetti, le vamos a hacer entrega también del trofeo perteneciente a la quinta división. ¡Gracias!